Nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir la figura de San Juan Bautista, que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hermanos precisamente hacia nuestro Señor, llevar a nuestros hermanos la gracia del Adviento. Ahora usted dirá, pero Padre, hoy día todo el mundo está preocupado en otras cosas. Es verdad, la iglesia es vacía y los malls llenos. Cada vez se hacen menos pesebres y, sin embargo, los supermercados están repletos en los preparativos. Después, otro aspecto, estoy tan calzada para ir a misa, pero, sin embargo, la gente es capaz de hacer esfuerzos hasta la extenuación detrás de los preparativos, compras de regalos de esta época. Pero resulta que no será que esa gente está así cansada, agobiada, porque, como en la época del pueblo de Israel, nadie les decía, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Salve María, aquí les habla el Padre Pablo Berlegui en este comentario del Evangelio de hoy. Segundo Domingo de Adviento y encendemos ya, así con toda ilusión, la segunda vela de la corona. Y, a diferencia del domingo anterior, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos invitaba a prepararnos, preparar el alma para la venida de Él, y, aquí, la liturgia de hoy coloca una figura, San Juan Bautista. Vamos a centrarnos en esa figura y en el contexto que nació para luego hacer una aplicación para nosotros. San Juan Bautista llegó en un momento de la historia del pueblo de Israel, en el cual todo estaba en decadencia, poder temporal, poder espiritual, y, lo más impresionante, que nadie esperaba el Mesías. Y Él llegó, apareció. No llegó en medio del centro de Jerusalén, se fue al desierto. Se fue al desierto, precisamente, para invitar a las personas al recogimiento. Y resulta que, en una época en que nadie esperaba la venida del Mesías, Él, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y resulta que eso causó una impresión enorme, porque nadie les decía eso, nadie les exhortaba a eso. Ahora, vamos en nuestro contexto. Año 2022, Adviento, segundo domingo de Adviento. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir la figura de San Juan Bautista. Esto, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hermanos, precisamente, hacia nuestro Señor. Llevar a nuestros hermanos la gracia del Adviento. Miren lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Todo lo que ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción. Ahora, usted dirá, pero, Padre, hoy día todo el mundo está preocupado en otras cosas. Es verdad. Las iglesias vacías y los malls llenos. Cada vez se hacen menos pesebres. Y, sin embargo, los supermercados están repletos, repletos en los preparativos para... Después, otro aspecto. ¡Ay, estoy tan cansada para ir a misa! Pero, sin embargo, la gente es capaz de hacer esfuerzos hasta la extenuación detrás de los preparativos, compras de regalos de esta época. Pero, resulta que no será que esa gente está así cansada, agobiada, porque, como en la época del pueblo de Israel, nadie les decía, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, no desanimemos y pidamos la gracia de ser otro San Juan Bautistas en este tiempo de hoy, porque, gracias, no nos va a faltar. Entonces, nos despedimos con una bendición muy especial para usted, familia y hogar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre usted, familia y hogar, ahora y para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!